Chicas, ahora... ¿Nos pasaron? Sí, a mí también, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿O se come? No, no se come. Hoy traje masa sensorial para mejorar la creatividad, digamos, de los niños. O sea, mejorar la estimulación de la motricidad fina, como seguimos trabajando, como los días anteriores hicimos enhebrado. No se come, me soplaron. No, no se come, no se come. Es para jugar. Sí, estamos... Ah, ahí se vienen preguntando. Lo que quiero saber es esto, Pau. ¿Sacamos de acá o lo dejamos? Sí, la consigna... Hoy vine con ganas de jugar, de que ustedes jueguen, que vuelvan un poquito el tiempo atrás de cuando iban a la etapa del jardín, del nivel inicial. Y bueno, que jueguen un ratito mientras yo voy contando de cómo se hace esta masa y que ustedes puedan crear algo con esa masa. Yo termino de explicar y ustedes van a mostrar qué hicieron con esa masa. Es un desafío. Es un desafío, sí. Como les dije, traje esta masa que está hecha con... Con... Ay, me olvidé. Con maicena. Me olvidé, se me fue la volada. Con maicena y el suavizante para pelo, el enjuague, bueno, con ese, con el que tengan en casa. Esto es, no vamos a decir marca, pero muy rico el aroma del acondicionador. Ahí está, ahí está uno del porqué. Porque con esta masa no solo estamos estimulándole a los chicos la parte de la motricidad fina, la parte del tacto, sino también estamos estimulando otro sentido, como la visión y el olfato en este caso. Estamos trabajando texturas, como les dije, los chicos al ir realizando la masa con ayuda del padre, de la madre, van viendo cómo se mezclan estos ingredientes y cómo queda esta masa y qué texturas tienen. Lo lindo de esto es que ellos los pueden hacer junto con, acompañados siempre de un adulto, le vamos ayudando, es algo sencillo que tenemos en casa. Y la verdad que es sumamente lindo, divertido. Y le pueden agregar, en esta masa solamente tiene el aroma, esa era la consigna de un aroma. Y le pueden agregar brillos, por ahí algunos restitos de lentejuelas o algunas pelotitas que se queden pegaditas, que le dan brillo, bueno, eso le pueden agregar también. ¿Por qué traje esta masa? Porque tiene muchos beneficios, como les dije anteriormente. Estamos estimulando la motricidad fina, la estamos trabajando, todo lo que es la aprehensión, que ellos puedan amasar, van liberando tensiones, pueden disfrutar, digamos. Y no solamente eso, sino que al realizarlo con alguien, con la mamá, el papá, en este caso, ya que estamos en casa, vamos socializando, vamos indagando, fortaleciéndole el vocabulario también a ellos. La verdad que les vamos dando un montón de herramientas para que ellos trabajen. Imagínense en la salita, cuando ellos estaban en su salita, cuando van al nivel inicial, es increíble como ellos pueden crear un montón de cosas, personajes de dibujitos que les gusta mirar, con palitos de helado, con los cortantes. La verdad que es muy lindo verlos jugar con las masas. Son sumamente creativos y realmente vale la pena realizarlas en casa con nuestros hijos, porque se disfruta, se divierte y la verdad que les estamos enseñando y les estamos estimulando a su vez. Así que, tarea para la casa el fin de semana, realicen cualquier tipo de masa. En este caso, utilizamos, como dijimos anteriormente, maicena y cualquier enjuague. Se mezcla, vamos viendo cómo queda. Si necesitamos un poquitito más de maicena, agregamos la maicena y listo. Le ponemos el colorante que tengan en casa, puede ser alguna témpera, algún acrílico. Y le dan el color. O si no, con el color blanco, como el color original, digamos. Y listo. La verdad que ellos solo van a ir creando y van a ir jugando. Bueno, a ver, yo quiero ver qué hicieron las mamis con la masa que les di. Fuimos a lo sencillo, me parece, nosotros. Un elefano, un elefante. No, me muero, no, es un elefante. Hice un elefante, el elefante de Eli de Pocoyo. Sí, el elefante de Eli. Ahí, ahí, ahí. Para Genaro. Para Genaro. Ay, me salió rapidísimo, ¿viste? No, muy grosa. Sirve para descargar esto. También sirve para descargar tensiones, la verdad que realmente le ponen una bolsita dura, así que dura varios días. Obviamente no se deben llevar a la boca, le debemos decir que no se lleva a la boca. Y con ese aroma. Y con ese pueden ir jugando, le pueden llevar a todos lados, pueden usar cortantes también y la verdad que es re lindo. Es algo que podemos hacer con nuestros hijos, podemos compartir este momento y disfrutar y a su vez le estamos enseñando, le estamos transmitiendo otro tipo de conocimiento y otra forma de crear y de hacer masa. No hace falta ir a comprar una plastilina, que por ahí hoy es más difícil. Y con esto, con lo que hay en casa, lo pueden hacer. Así que vamos a ir trayendo diferentes masas para ir realizando lo que se pueden hacer en casa con diferentes materiales. Bueno, quiero decir que claramente Julia era muy buena en manualidades. Claramente yo nunca hice nada, porque es un corazón, pero o sea, un antes y un después mío es terrible y el de ella es todo pomposo. Mirá lo que es esto, parece más una tilde. No crean que hice un corazón, hice una tilde. Tuyo parece una masita, una masita, ¿viste esas masitas? O sea, las masitas de maicena, esas que son bien de maicena que se rompen. Angie debe saber. Mirá lo que es, divino. No, si querés hacemos un cambio. Te cambio con la figurita. Nos regalamos. Esto te preparé para vos. Para el día del amigo. Me encantó. Así que espero que les haya gustado. La verdad que son experiencias lindas que podemos compartir una tarde con nuestros hijos. Con algo sencillo, que seguramente todos deben tener un maicena en casa. El acondicionador todos tenemos. Con cualquier, con un poquito. Y con eso les hacemos una masa y pueden quedarse un buen rato jugando y divirtiéndose. Así que le dura unos varios días. Así que estaría buenísimo que lo puedan realizar con sus hijos en casa. Me encantó porque en casa la plastilina, vos sabés que se nos seca. Se nos seca la plastilina cuando la dejan tirada por ahí. Entonces esta la hacemos cuando quieren usarla y la guardamos. No, la verdad que sí. Le ponés una bolsita o en un papel film y le re dura unos días. Así que mientras no pongan en un lugar que se ensucie, que se llene de cositas que por ahí queden fea la masa. Mientras que lo trabajan en una mesita, la verdad que le van a durar varios días. Bueno, justo hablábamos con alguien muy especial para mí. Que se encarga de cuidar a mi pequeñita todos los días para que yo pueda estar aquí. Así que con Clau Gómez. Acá va Clau. Un beso enorme de parte de todo el equipo. Y acaba la masita para amparo. Eso es.